¿Me llamo si vas a dar la canela? No, nada más ¿Quién era mi quisiera ya? Gracias a todos Hola, hola Hola, hola Gracias Gracias Ay, concha tu madre Un espectáculo inolvidable En algunos minutos más Todas las luces del recinto se apagarán Todos los años logrando sin imágenes No, 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 no. El padre viento es alta y no lo prejuve Si yo fuera tu gato, subiera una foto, lo bienvenido Si tú no lo pides, yo me corto por mi turn Tú no me puedes ir más, no te puedes botar Si no, no te puedes botar ¡Te amo, Ledo! Buenas noches, Santiago Buenas noches, Chile ¡Buenas noches, Chile! 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 Y se hagan de que ahora mismo estamos todos en la playa En este party es en la playa ¡Buenas noches, Chile! ¡Buenas noches, Chile! ¡Buenas noches, Chile! ¡Buenas noches, Chile! ¡Al suuuur! Y me dice papi, papi si Como un rato, si ya lo perdiste Si ya lo perdiste, si ya lo perdiste Me pregunto si tengo mucha novia Mucha novia, hoy tengo una mañana otra Tengo mucha novia Mucha novia, hoy tengo una mañana otra Pero no hay nada Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Porque yo no confío, yo no confío Y no hay que tener un culo bien grande De este más grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamí la duro Y en el caro medio costuvo Quiero que venga y me trae Tengo el piso de fuera Y quiero que tú me lo vayas Mucha gente no le gusta a mi lector Pero no quiero que se lo vayas 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 Valentino, manchero, no Me cantando, abriendo, rachón Me bailando, abriendo, rachón Yo te pienso tanto Como un tío de pensar en mí Como un tío de pensar en mí Como un tío de pensar en mí Así que no se hace un consejo a parejo Un ratón y el revuelo Y yo me lo perecho Nada más te debotó Y me voy a decirte no Y me voy a decir adiós Y solo mírame Con esos ojitos lindón Yo no me dejo llevar de nadie Y yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Maldito sea, otro vagón Vamos con los blitzeros a prender un blón Anto que a mí fuera de un bofetón Cuento rico, estoy cabrón Y me he cuzjalgo para no Pero como yo lo gusta ¡Oh, muy mal! ¡